Amigas y amigos, serán todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy contamos con la presencia de un abogado, quien es concejal del municipio Sucre y este año es el presidente de la Cámara Municipal. Bienvenido, Jorge Barroso, a este espacio y gracias por trasladarse desde el municipio Sucre a los altos mirandinos para conversar con nosotros. Gracias a ti, Dexy, por la invitación, a todo tu equipo. Gracias por un espacio más donde uno puede conversar con los vecinos, con la gente y darle nuestro saludo especial a nuestro querido municipio Sucre. Así es, y bueno, precisamente uno de los primeros temas que vamos a tratar es que el partido al cual pertenece Jorge está de aniversario. Creo que el 2, precisamente de marzo, cumplieron años y ustedes en el municipio Sucre desarrollaron una sesión solemne donde fungió como orador de orden Julio Borges, precisamente diputado de la Asamblea Nacional. Nos gustaría saber cómo evalúas tú estos 15 años que está cumpliendo esta organización política a la cual perteneces, el rol que está cumpliendo en este momento en nuestro país. Bueno, nosotros como justicieros y como en nuestros 15 aniversarios de Primera Justicia, no es una celebración que tiene que darse porque el país no está para celebrar, el país está para seguir luchando, para buscar la vía democrática que todos queremos, para buscar ese camino que son las parlamentarias este año. Bueno, nosotros como justicieros hemos mantenido la constancia en cada rincón de nuestro país, en lo más rincónito tú te puedes conseguir ahorita, hoy en día, a una persona con una franela de Primera Justicia, una persona que cree en nosotros, que están con nosotros, y que bueno, eso es la constancia, la constancia que nos ha llegado, que nos ha permitido estar de la mano con nuestros vecinos, con el que más lo necesita también, y ese es el trabajo, el trabajo es trabajar de la mano con los vecinos, tanto el municipio de Sucre, por ejemplo, por lo que yo me destaco, y con el pueblo de Venezuela. ¿Cuál es la consigna que ustedes elevan desde sus filas en una Venezuela que está llena de tantos problemas y de tanto manejo político tan controversial? Mira, ahorita, bueno, la consigna es ir a cada rincón, casa por casa, no solo porque vienen unas elecciones, no es que tenemos que tocarle la puerta a los vecinos o a las personas, sino seguir siempre con el trabajo, el trabajo social, el trabajo que es lo que más nos ha caracterizado como justicieros, que es llegar a la gente lo que más necesita, ayudarlos en temas de asesoría, para dónde van, qué es lo que deben de hacer, muy bien siempre lo tiene nuestro coordinador general Julio Andrés Borges, siempre sale con algo en que puede ayudar, temas legales, si tiene algún problema, nosotros tenemos unos números que lo tiene el partido, y miren, nosotros siempre hemos estado ahí para ayudar, ayudar, ese es nuestro compromiso, ayudar a la gente por lo que más quieren, por lo que más necesitan, y estar allí de la mano con ellos. Actualmente, precisamente uno de los líderes de esta organización, Julio Borges, sobre él pesa una investigación, igualmente de los 77 alcaldes que fueron electos de la oposición, 33 están siendo procesados, tienen procesos judiciales abiertos. En este contexto, ¿qué mensaje le dan ustedes a la opinión pública en el marco inclusive de las futuras elecciones en la Asamblea Nacional? Mire, lo que está pasando con nuestro coordinador general Julio Andrés Borges, bueno, es muestra clara de un gobierno que le teme, le teme a la oposición, que ha ido abarcando espacios, espacios donde ellos han venido perdiendo, porque lo que han venido es preocupándose en perseguir, en buscar peine para que cualquier persona o cualquier político caiga, y mira, nuestro trabajo, y lo tenemos como dice nuestro coordinador general de Primero Justicia, Julio Andrés Borges, es continuar ese camino por la democracia, continuar ese camino siempre en la calle, de la mano con nuestra gente, siempre entregándole un volantico, por qué está la situación del país, qué es lo que debemos de hacer, por qué ir a elecciones, siempre ese es nuestro camino, nuestro camino es las elecciones, nuestro camino, ese es el arma de nosotros, el arma de nosotros es salir a votar las elecciones parlamentarias, las elecciones las que vengan, pero siempre el camino es democrático, es las elecciones. Ahora, próximamente se van a desarrollar las elecciones parlamentarias en Venezuela, ¿cómo se está preparando las candidaturas en el municipio de Sucre? ¿Ya tienen a alguien visto? ¿Van a ser primarias? ¿Van a ser por consenso? ¿Qué nombres se manejan? Ahorita vamos a esperar a él, qué nombres se manejan, y bueno, pronto nuestro querido Petare sabrá quién es el candidato de la unidad. ¿Jorge Barroso se medirá para la Asamblea Nacional o va a continuar en su rol de concejal? No, no, yo continúo mi rol como concejal, mi rol de trabajar en el Consejo Municipal, terminar de hacer lo que uno quiera hacer como concejal y seguir trabajando de la mano con nuestra gente, buscar ese camino que todos queremos, aplicar las ordenanzas, ordenanzas nuevas que estamos buscando por el bien de nuestros vecinos del municipio de Sucre. Y bueno, ese es el trabajo, el trabajo como concejal y tratar de que nuestros vecinos queden contentos. A un mes de la detención de Antonio Ledesma, ¿cómo observan ustedes el futuro de este líder político? Mira, una detención arbitraria, una detención que, bueno, ahí está a nivel internacional, lamentablemente el gobierno quedó muy mal parado, donde un alcalde mayor, donde le han quitado todas las atribuciones que le competen, no se quedan ellos de brazos cruzados, sino siguen arremetiendo contra aquellos que piensan distinto, aquellos que buscan una alternativa, aquellos que piensan en el camino democrático, aquellos que buscan ese camino de que la gente no siga en las colas, aquellos que buscan ese camino donde vengan inversionistas al país y a buscar el empleo, para que la gente tenga empleo en el país, para que la gente deje de hacer colas para buscar una harina, buscar un azúcar, buscar un aceite, buscar un café. Ese es el camino que nosotros queremos y es el camino que nosotros estamos construyendo, que la gente de nuestro país, nuestro pueblo venezolano, no tenga que hacer más cola, no tenga que esperar a que lo atienden en una clínica, en un hospital, porque ya hasta las clínicas están colapsadas, porque los hospitales ya no funcionan. Jorge, en la próxima parte vamos a continuar conversando acerca de este tema y me gustaría saber tu opinión con respecto a la posición del dirigente y diputado Ricardo Sánchez en torno al tema y a la diatriba que se está manejando con Estados Unidos. En la próxima parte seguimos con más de nuestro invitado, Jorge Barroso, quien es concejal y presidente del Consejo Municipal de Petare. Hoy es viernes, qué sabroso, ¿verdad?, esperando el fin de semana que uno tiene la oportunidad de compartir un poquito más con la familia. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Jorge Barroso, y quedamos para hablar acerca de un tema que ha generado algo de polémica en la vida política nacional. Sabemos que en líneas generales el ser humano necesita el yin y el yang, el blanco y el negro, el hombre y la mujer, es decir, una oposición, una posición contraria. ¿Se estaría construyendo desde el gobierno una nueva oposición con esta postura que ha tomado el diputado Ricardo Sánchez del Partido Alianza para el Cambio? Jorge, ¿qué opinas tú? Mire, yo respeto la oposición de cada quien, pero yo, por ejemplo, Jorge Barroso pertenece a un partido político, tiene sus convicciones claras, tiene a dónde ir, dónde, qué, lo que quiere hacer por el país. Y bueno, cada quien es responsable de sus actos, cada quien, pero en la vida, o es blanco o es negro, como el yin yang. Y bueno, yo creo que o eliges el blanco o eres el negro. Ese es lo que debe hacer un político y un dirigente. ¿Cómo ven ustedes esta actuación de Ricardo Sánchez desde Primero Justicia? ¿Qué discuten con respecto a esto? Bueno, no, por eso, como te dije, cada quien es dueño de sus actos y bueno, o es blanco o es negro. Yo pertenezco a una fila, soy de Primero Justicia, siempre estaré con mi partido de la mano y que mis convicciones son claras, mis ideologías son claras, a dónde quiero, hacia dónde voy. Y bueno, eso es lo que debería hacer un político, tomarle muestras claras y no irse por otros caminos, si estás aquí o estás allá. Jorge, ¿qué opinas de la salida de esos planteamientos que se han hecho desde un sector de la oposición? Mira, nosotros como Primero Justicia ya hemos dicho en tema de la salida, respetamos las opiniones de cada quien y de cada partido, cada quien quiere ir a la vía que quiera ir, pero nosotros mantenemos muy claro, la salida es democrática, la salida es la vía parlamentaria y bueno, en eso estamos, en eso está Primero Justicia. Hablando en términos ya municipales y acercándonos un poquito más a la gestión, en qué ordenanzas están trabajando, bueno, estamos comenzando prácticamente el año, pero me imagino que ya está montada una agenda legislativa. Bueno, mira, en el Consejo Municipal de Sucre cerramos el año con 13 ordenanzas aprobadas, entre ordenanzas, modificaciones y reformas. Más de 70 acuerdos fueron aprobados el año pasado y bueno, esperamos este año superarlo. Esa ordenanza ha sido en general con todos nuestros concejales del municipio de Sucre, todo lo que pertenece a la Mesa de la Unidad Democrática y que bueno, este año vamos a esperar superar esas 13 ordenanzas por el bien de nuestro municipio y que bueno, que eso es lo que queremos, darles calidad de vida a nuestros vecinos del municipio de Sucre y trabajar de la mano, siempre en la calle, un consejo municipal que va a estar en la calle con nuestros vecinos. Ahora, precisamente hay un tema que se refiere a la calidad de los vecinos de vida de los vecinos del municipio de Sucre y que inclusive se ha planteado a instancias como el Tribunal Supremo de Justicia cuando hace la medida cautelar y nominada que obligaría al alcalde Carlos Ocarís a recoger la basura. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se está haciendo el trabajo? ¿No se está haciendo? ¿Está a medias? ¿Hay más camiones? ¿Hay menos camiones? Bueno, yo lo dije en varias declaraciones, al alcalde no hace falta decirle o designarle qué es lo que debe hacer, el alcalde Carlos Ocarís está muy claro qué es lo que debe hacer, nosotros, tanto el alcalde como nosotros, todos vivimos en el municipio de Sucre, nos duele el municipio de Sucre, a nosotros tampoco nos gusta vivir en la basura, se sigue trabajando porque nuestro municipio esté limpio y bueno, nosotros seguiremos trabajando, pues esperemos que de parte del gobierno nos dé los permisos correspondientes para la planta de transferencia que estamos pidiendo en Files de Mariche y que bueno, la basura ha sido el constante saboteo de aquellos politiqueros de oficio que bueno, no terminan de... ¿Saboteo por qué? ¿Por qué dices que es saboteo? Bueno, porque ya llevan años de saboteo con el tema de la basura, cuando llegamos se llevaron unos camiones recolectores de basura, cuando estaba el alcalde Carlos Ocarís que presidió como alcalde en el 2008, habían unos concejales que no le aprobaban créditos para... Pero ustedes sí se les aprobaron ya los créditos, ¿no? Eso lo aprobó, y lo aprobó esta carámara nueva, donde aprobaron créditos nuevos, donde se dividió el municipio en varios pedazos para que varias compañías hicieran la recolección de basura. Eso es lo que tienen ahorita actualmente. Ahorita actualmente estamos haciendo ese trabajo, y bueno, ahorita estamos esperando por la nueva planta de transferencia, que es lo que nos hace falta, porque un camión de basura tiene que ir... O sea, usted dice que con la planta de transferencia resuelven el problema de la basura, eso es lo único que hace falta. Sí, porque ahorita un camión tiene que trasladarse de Sucre a la Bonanza, en Charallave, se tardan casi nueve horas, siete horas, ida y vuelta, porque tienen que dejarla y eso nos ha causado un retraso. Es por eso que necesitamos la planta de transferencia. Miri, ¿qué pasó con la investigación de los camiones esos que se quemaron? ¿Ya concluyó esa investigación? ¿Ya determinaron qué pasó ahí? Bueno, no nos han dado el veredicto final de qué es lo que pasó, por eso te digo, o sea, esperemos que de verdad sean serios, sean serios y nos den de verdad que fue y que concluyan con esa investigación que tanto esperamos los vecinos del municipio de Sucre, qué pasó allí. ¿La economía informal también es otro tema álgido municipalmente en el caso de Sucre? La economía informal, el alcalde el año pasado inauguramos un mercado municipal donde 80 puestos para la economía informal estén allí trabajando y bueno, es un trabajo que se ha ido poco a poco trabajando y bueno, esperemos que tengamos la redoma de Petar, el Sucre que todos queremos con los trabajadores que tengan calidad de vida, calidad de trabajo. Bien, muchísimas gracias a Jorge Barroso, concejal del municipio de Sucre y presidente de la Cámara Municipal y además miembro de la cumpleañera Primera Justicia. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias por la invitación, un fuerte abrazo a todos los mirandinos. Muchísimas gracias y a ustedes nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de la pantalla de MiraTV, Canal 9 de Inter, tu televisora regional. Nos despedimos a nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes, Daisy Europez, al equipo técnico, todos felices porque es fin de semana y les deseamos un maravilloso fin de semana. Les dejamos con Sio Mara para el cierre de esta emisión. ¡Feliz tarde!